Esto inicia en 3, 2, 1, calle 7. Inicia el equilibrio en llantas, la segunda competencia de la tarde de hoy. El equipo amarillo es quien tiene la primera oportunidad. Ellos van a tener que recorrer todo el circuito y van a marcar un tiempo. Tiempo que tendrá entonces que vencer el equipo rojo cuando tenga la oportunidad. El primero en recorrer es Rave, que está tratando de mantener precisamente el equilibrio con la chapa. Arrancamos, Marco, en 3, 2, 1, calle 7. Iniciamos la competencia. Es que a mí mismo me toca narrar, no me acordaba. Iniciamos la competencia. Esta es la llanta suya, Ose. Esa era la llanta de mi carro. Pero usted concuerda con otra cosa. ¿Aquí quién ha regalado llantas para competir? Exacto, Ramiro. No ven ese esfuerzo. Esa entrega, Ramiro. ¡Claro! Y ahora se ven nuevas, Marco. Eso no servía. Es más, para mi defensa, yo soy el único de los presentadores que...